¡Majariegos, majariegas, amigos y amigas! ¡Bienvenidos a la fiesta de Baja La Onda! Yo voy a ser muy breve porque tengo aquí unos pregoneros de febrero, pero me gustaría empezar estas palabras agradeciendo que hayan querido estar con nosotros el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Royano, y la Presidenta de la Asamblea de Madrid, Juan López Obrador. Y aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo muy especial a los que más animan nuestras fiestas patronales, las Peñas de Baja La Onda. Por fin ha llegado el día de dar inicio a las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Y aquí tenemos, como he dicho, unos pregoneros de excepción. Álvaro Cortiña y Borja Hacha, jugadores de Rayo Baja La Onda, que este año han vuelto a la segunda vez, y para Coyacantilla en pleno, que está en esta plaza, os pido un fuerte abrazo. Y también está aquí el valiente de 10 años, Hugo Lacalle, futbolista de la Escuela de Fútbol del Rayo, que pronto estrenará nuevos campos y que representa a cientos de niños y jóvenes de nuestra ciudad. Muchas gracias, Hugo. Y tampoco me puedo olvidar del presidente del Club Rayo Vallecano, que enrique media, en la calle al Pirón, en Raya Baja La Onda, que bajo su presidencia tantos éxitos ha tenido. Majaniegos ha llegado el momento de disfrutar de todos los actos prorogados. Solo os pido que viváis estos días con mucha alegría y que lo hagáis con la tolerancia y el respeto a lo que va. ¡Viva! 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 ¡Viva el Santísimo Cristo de Barremedio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bajaríamos y bajaríamos! ¡Buenas tardes a todos! Bueno, en primer lugar, agradezco al Ayuntamiento la oportunidad de estar aquí mirando el pre-gold. Como digo, ahora estamos muy contentos. Y nada, pues... Tuvo que tener queso, calles, tuvo que tener queso. El año pasado fue un año difícil empezar para nosotros y no solo conseguimos el ascenso, sino también a la máxima. Y hoy estamos aquí en la conversación de todo el equipo Borsa y yo, pero esto es de todos, los que están ahí abajo y los que no están nada bien. Esto es algo que el club no ha conseguido desde hace dos años. Para nosotros, la verdad, es un orgullo poder representar a Mafa Onda por diversos puntos de España. Y nada, esto no hubiera sido posible existir el apoyo de la gente que... poca, pero que viene a hacer un espino a apoyarnos. Y esperamos que nos sigáis confiando en nosotros y apoyándonos. Y nada, que como vecino también es un honor dar el inicio a estas fiestas. Tan cual, espero que disfrutéis mucho. ¡Os llamo a Mafa Onda! Me lo bajo, me lo bajo. Bueno, buenas claves a todos. Me he sido el marcado. También me he formado aquí desde pequeñito en la cartera y anteriormente en el colegio Antonio Machado, aquí en Baja Onda. Y la verdad es que me siento muy afortunado en formar parte tanto de este grupo humano, de jugadores, de entrenadores, de directivos, de asocios y aficionados. ¿Alguien dijo alguna vez que los buenos hábitos de la juventud son los que marcan la diferencia? Por eso es necesario unas instalaciones buenas, un buen ayuntamiento para que nos dé las instalaciones donde entrenamos últimamente. La verdad es que nosotros tenemos la buena suerte de que en Baja Onda en eso se porta muy bien. Y siempre han cultivado un espíritu de juego limpio, de respeto a los compañeros y a los adversarios. Y eso es de agradecer. También estamos súper orgullosos este año de representar a nuestra ciudad Baja Onda por toda España. Ya lo hemos hecho en Canarias, lo vamos a hacer en el País Vasco, en Aragón, en Castilla-La Mancha y por supuesto en la Comunidad de Madrid. Y eso es un orgullo para nosotros. Además de todo, esperamos que si vais a acudar al Terro del Espino, cada domingo más aún, porque lo necesitamos de apoyo vuestro para seguir ahí en esa categoría que la verdad es que es preciosa. Y nada, pues un día como hoy, la verdad es que es bastante importante para todos. Y es de agradecer a las peñas de la Baja y de las barras que están aquí, que dan una vida increíble a las fiestas. Y que sin ellos no sería lo mismo. Les animamos también a que vengan a Terro del Espino cada vez que puedan para llenar la alegría a nuestras gradas y animarnos sin parar. Coincido con Porti también en que, pues, es un orgullo que, siendo majadiego y desde pequeñito estar aquí, pues, poder construir un título de Liga y en Askshow fue muy especial para nosotros. Y, por eso mismo, quiero que todos disfrutéis las fiestas de Majadahonda con nosotros también. Agradezco a la Baja y a la Baja y a la Baja y a la Baja y a la Baja. Y a todos sus confujales. Por concedernos el honor de poder estar aquí y dando este pregón. El Radio Majadahonda es la tercera escuela de fútbol de Madrid que está entre las cinco personas de España por número de jugadores. Somos más de 650 niños cada temporada. Más de 20 futbolistas de las grandes divisiones de todo el mundo se formaban en la escuela del Radio Majadahonda. Desde Pepe Leina hasta Rivas. Por eso, estoy orgulloso de jugar en el Radio Majadahonda. Sueño con llegar a primer equipo como Borja y Portilla, cuando sea más mayor. Estoy muy contento de poder estar aquí con este pregón. Y para terminar, gritemos todos juntos. ¡Viva Majadahonda! ¡Viva Crío, que la escrita del regreso! ¡Viva! 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 ¡Viva!